Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Cientos de personas a bordo de automóviles permanecen atrapados en Tepalcatepec desde la tarde de este viernes por un bloqueo que mantienen habitantes de La Ruana en el crucero que conduce al municipio de Buenavista, Tomatlán. Los autos en los cuales viajaban funcionarios, reporteros de más de 20 medios de comunicación regresaban a Morelia después de asistir a la gira del presidente Enrique Peña Nieto en Tepalcatepec. Los manifestantes exigen al gobierno de Michoacán la liberación de 40 pobladores de la región que están presos en diversos penales desde hace casi un año, la mayoría por portación de armas de uso exclusivo del ejército, cuando surgieron los grupos de autodefensas en la tenencia Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana. Los inconformes advirtieron que liberarán el paso vehicular hasta que haya un acuerdo para que dejen libres a sus familiares que están encarcelados. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.